Thomas Cole es el precursor de la tradición paisajística norteamericana del siglo XIX. Pintor de origen británico, fundó la escuela del río Hudson. Para él el paisaje tenía un significado que iba más allá de la representación de la naturaleza, con un trasfondo moral y vinculado a la consideración del nuevo continente como la tierra prometida. A finales de la década del 1820 intensificó esa idea realizando una serie de paisajes alegóricos basados en historias bíblicas. En esta obra, Expulsión, Luna y Luz de Fuego, destaca el contraste entre la escena del paraíso con el cielo despejado y la zona de tinieblas. En primer término hay una piedra con manchas de sangre y la simbología cristiana está presente en la cruz que forman la cascada y el puente. La idea es plasmar la expulsión del paraíso. Cole manifestó su temor a los efectos de la industrialización acelerada de Estados Unidos y representa aquí el paisaje como metáfora del Edén. Este cuadro me cautiva porque me lleva a esos momentos del movimiento romántico del siglo XVIII, a los paisajes de Turner, a ese interés por una simbología espiritual frente al dogma que imponía la ilustración. Daría la vida por haber vivido la época y haber hecho el gran tour visitando los grandes centros culturales de la Europa clásica. Y no soy la única. A principios de los años 80 del siglo pasado surgió en Inglaterra el movimiento de los New Romantics. Son una derivación sofisticada de los primeros punks y estaban interesados por revitalizar estéticas del pasado en la moda pero mezclarlo con la música del momento. Todo muy british y que nuevamente derivó hacia lo que hoy conocemos por góticos. Como veis las corrientes artísticas del pasado acaban influyendo en nuevos artistas de otros siglos. Tengo aquí un par de libros sobre la estética New Romantic y os voy a enseñar algunas fotos para que entendáis de lo que estamos hablando.